Dredge es un juego en el que tienes que pescar, coleccionar y descubrir qué es lo que acontece alrededor de un pueblecito pesquero. Hay una historia bastante perturbadora que tienes que ir descubriendo mientras mejoras tu barco, coleccionas peces y vas conociendo a toda la gente del pueblo y sus alrededores.